En una casa muy vieja, dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa, mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miró su fotografía y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará Ella era luz en la casa, la flor más bella del jardín Donde juramos amarnos, sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa, mis amigos la quieren quemar Porque no sé si vivo ahí, el recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miró su fotografía y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que no sé si vivo ahí, el recuerdo de ella Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miró su cara, entro a la casa oigo su voz Miró su fotografía y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará ¡Suscríbete al traffico! Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Solo yo Que la canción Solo yo Es el que se muere Por estar entre tus brazos Es el loco que sigue tus pasos Es el que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Soy yo Es el loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Y directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Ni nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a... Hacer igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a... Hacer igual que ayer los dos Hacer igual que ayer los dos Vivo solo por tu amor Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? four Na 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 Si tú y yo volvemos a... Na 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 Hacer igual que ayer los dos Na 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 Y con calor ella dirá na-na-na-na Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Na-na-na-na Si tú y yo volvemos a na-na-na A ser igual que ayer los dos Na-na-na-na Y con calor ella dirá Na-na-na-na Vivo solo por tu amor Sé que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que tendrás nuevo amor Hoy me lo han dicho Es tan inmenso el dolor Que yo he sentido Quien me ha robado tu amor No lo he sabido Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu amor Vas a dejarme sin tu calor Por irte con otro amor Quien me ha robado tu corazón ¿A qué dirás entregar tu amor? Mientras que yo olvides ilusión Me estoy muriendo de amor Y por siempre estaré Llorando por tu amor Hasta que ese día Llorando por tu amor Llorando por tu amor Llorando por tu amor Vas a dejarme sin tu amor Vas a dejarme sin tu calor Vas a dejarme sin tu calor Por irte con otro amor Mientras que yo olvides ilusión Me estoy muriendo de amor Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Repiquetear de campanas Desde mi interior Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo Porque tú me correspondes Nuevamente el amor Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Repiquetear de campanas Desde mi interior Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo Porque tú me correspondes La, 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 la Encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como pueblo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, besos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Y nada más tú siempre serás mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como pueblo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, besos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, besos que no tienen nombre Como vuelo de palomas, como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, besos que no tienen nombre Desde el día y es la noche, mi pequeño amor Por qué me mintió, si bien sabía que yo Le daba mi corazón lleno de amor No dijo adiós, pero ya nunca volvió Y mi cariño dejó en el dolor Ella era mi luz, mi amor de verdad Mi noche azul, ella solo me dio alas de sal Para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alma Y la adiós 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 Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alma Y no hay mañana si ya no regresa Soy de la pena la más fácil presa Y voy cayendo en un mar de tristeza Porque la quiero con todas mis fuerzas Y la amo Porque la amo Cuando la miras con esa sonrisa Mezcla de niña traviesa y mujer atrapida Cuando me miras con esa sonrisa Cuando me esclava y niña traviesa y mujer atrapida Cuando se asomen tus ojos ese brillo extraño Mientras que con esa risa te muerdes los labios Niña y mujer Déjate querer Cuando me besas y después te alejas Cuando me haces levantar el vuelo y después me frenas Cuando suspiras quedito justo bajo mi oído No sé si a ti te divierte jugar conmigo Niña y mujer Déjate querer Mujer Tu sonrisa me tiera en tus pies Tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer? Para poderte tener En mis brazos al amanecer Enredado por toda tu piel Y no te escapes Mezcla de niña y mujer Yeah Cuando me besas y después te alejas Oh no Me haces levantar el vuelo y después me frenas Oh no Cuando suspiras quedito justo bajo mi oído No sé si a ti te divierte jugar conmigo Niña y mujer Déjate querer Mujer Tu sonrisa me tiera en tus pies Tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer? Para poderte tener En mis brazos al amanecer Enredado por toda tu piel Y no te escapes Mezcla de niña y mujer Siquiera Mezcla de niña y mujer Si vieras como me duele Que no tomaras en serio mis sentimientos Si vieras como estoy Sabiendo que no te tengo Si vieras como me duele Que no tomaras en serio mis sentimientos Si vieras como estoy Sabiendo que no te tengo Quisiera que te metieras Un poquitito aquí en mi pensamiento Para que vieras a este amor Como desgarra por dentro Si vieras como me duele Ay, ser yo tu juego de amor Que tan solo represente yo Tu pasatiempo mejor Si vieras como me duele Como consumas mi ser Y aunque presiento que te voy a perder Pero soy necio en querer Si vieras como me duele Como me duele tu amor Si vieras como me duele Me duele Ay, ser yo tu juego de amor Que tan solo represente yo Que tan solo represente yo Tu pasatiempo mejor Si vieras como me duele Si vieras como me duele Como consumas mi ser Y aunque presiento que te voy a perder Pero soy necio en querer Si vieras como me duele Como me duele tu amor Si vieras como me duele tu amor Si vieras como me duele tu amor Vino de ano Ya Por Os 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 ¡Ay, qué chula, yegua, verdaderos! ¡Oye! Me trae de un ala una potranca fina De andar gracioso y de mirada al vida Acha de nancas y muy presumida Y aunque esa risca yo la tengo que domar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que domar Y si de lincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Y por eso me gustas, por orgullosa y por bonita Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy la vida entera Y aunque me tarde la tengo que domar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Por esa yegua yo doy la vida entera Y aunque me tarde la tengo que domar Y si de lincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Yo sé que a veces lloras Que sientes que nunca te he amado Estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo Te daría una flor Cada mañana Cada mañana Llevarías serenata A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada 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 Te daría el amor Y que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Haría realidad tus sueños Tus fantasías Y tus deseos más íntimos Nunca más estaría sola Y sobre todo Te sentirías amar Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Te daría una flor Y cada mañana Llevarías serenata A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada Te daría el amor Que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo ¿Sabes? Aunque no he visto ni seda ni tul Y aunque tú sueñes con un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Que tú eres la reina De mi corazón Nos conocimos en el baile aquel Y me embrujaron tus ojos cafés Pero ellos no se fijaron en mí Como si sueñan a un príncipe azul Mil y una noches te he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, 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 ven Ven sueña y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven sueña y baila conmigo Este vals Mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Aunque no he visto ni seda ni tul Y aunque tú sueñes a un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Tú eres la reina de mi corazón Mil y una noches te he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Ven sueña y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven sueña y baila conmigo Este vals Mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven Ven, ven Ven sueña y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven sueña y baila conmigo Este vals Mientras, 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 mientras Mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Amor, perdona si te llamo a estas horas No puedo ni dormir, quería hablarte No sabes cuánto bien me haría escucharte Te quiero amor Amor, hay días que la soledad me encanta No te imaginas como me haces falta Tú eres la razón de mi esperanza Te extraño amor Vuelve mi amor No he podido olvidarte ¿Cómo dejar de amarte si estás dentro de mí? Vuelve mi amor Soy sincero al hablarte Y mi corazón se parte Necesito de ti Amor Hay días que la soledad me espanta No te imaginas como me haces falta Tú eres la razón de mi esperanza Extraño amor Vuelve mi amor Me cual de mi amor No he podido olvidarte De ti Una carta por sorpresa Unas flores en tu mesa Un corazón Un teléfono que llama Un mensaje que te ama Una canción desconocida Sonando cuando estás dormida Es lo que tú estás esperando Un regalo de amor Necesitas un regalo de amor Necesitas un detalle sincero Alguien te quiere de verdad Y es eso yo que te quiero Quiero vivir junto a ti Eternamente a tu lado Envuelto en un papel azul Mi amor será Tu regalo Un silbido en tu ventana Un silbido en tu ventana Tome entre tus sábanas Una ilusión Una llave misteriosa Para abrir tu vida Para abrir tu vida en rosa Una canción desconocida Un silbido en tu vida Sonando cuando estás dormida Sonando cuando estás dormida Es lo que tú estás esperando Un regalo de amor Un regalo de amor Necesitas un regalo de amor Necesitas un regalo de amor Necesitas un detalle sincero Alguien te quiere de verdad, es eso yo que te quiero Quiero vivir junto a ti, eternamente a tu lado Envuelto en un papel azul, mi amor será tu regalo Necesitas un regalo de amor, necesitas un detalle sincero Alguien te quiere de verdad, es eso yo que te quiero Quiero vivir junto a ti, eternamente a tu lado Envuelto en un papel azul, mi amor será tu regalo Ya está amaneciendo amor, y aquí yo sigo soñando En las noches de pasión, esas que vive a tu lado Anda ya perdóname Vamos a vernos al rato Y no me puedes negar, que tu también tienes ganas Que ese con el que vives, no te sirve para nada Anda ya perdóname Vemos de vuelo a Leila ya En el mismo hotel, y en la misma cama Donde te soñé, como te besaba Quiero ver tu piel, a la mía pegada Quiero verte toda Todita sudada Y no más me acuerdo, y me dan ganas chiquita Y no me puedes negar, que tu también tienes ganas Que ese con el que vives, que ese con el que vives, no te sirve para nada Anda ya perdóname Vemos de vuelo a Leila ya En el mismo hotel, y en la misma cama Donde te soñé, como te besaba Quiero ver tu piel, a la mía pegada Quiero verte toda Todita sudada Quiero verte toda ¡Ay, qué chula, llevo a ver la de Dios! ¡Oye! Me trae de un ala, una potranca fina De andar de gracioso y de mirada al vida Ya me nancas y muy presumida Y aunque esa arisca, yo la tengo que domar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera, no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita, yo la tengo que besar Por esa yegua, yo doy mi vida entera Y aunque me tarde, la tengo que domar Y si relincha, yo busco la manera Pero mi silla, la tiene que estrenar ¡Ay! Y por eso me gustas, por orgullosa Y por bonita ¡Váyame! ¡Quiero! Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera, no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita, yo la tengo que besar Por esa yegua, yo doy mi vida entera Y aunque me tarde, la tengo que domar Y si relincha, yo busco la manera Pero mi silla, la tiene que estrenar Por esa yegua, yo doy mi vida entera Y aunque me tarde, la tengo que domar Y si relincha, yo busco la manera Pero mi silla, la tiene que estrenar Y si relincha, yo busco la manera